¡Socorro! ¡Que no se os escape! ¡Dejadme el paso! ¡Socorro! ¡Da la vuelta y cortale el paso! ¡Socorro! ¡Vamos chicos, que no escape! ¡Socorro! ¡David, para! ¡Socorro! ¡Es solo un segundo! ¡Para, David! ¡Venga, David! ¡Dejadme! ¡David! ¡David! ¿Por qué corres, tío? ¡Da la vuelta y cortale el paso! ¡Socorro! ¡Solo queremos hablar, David! ¡Solo eso! ¡Va por él! ¡Cocadme! ¡Venga, David! ¡David, para! ¡No te va a pasar nada! ¡Socorro! ¡No lo estás poniendo nada fácil! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡Vasta ya, dejadme el paso! ¡Alejadme! ¡David, lo estás complicando más! ¡David, ven aquí! ¡Tenemos que hablar contigo, David! ¡Para! ¡Por favor, parad! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡Solo queremos hablar! ¡Estáis todos locos! ¡Ah! 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 Será mejor que volvamos. Tenemos deberes. Se me acaba de ocurrir una gran idea para la exposición de ciencias de este año. VECINOS PERFECTOS Sonríe, no es tan grave A lo mejor piensas que me divierte venir a vivir al lugar más aburrido del planeta Tierra Sé que no te divierte, lo has dejado pero que muy claro Me lo has dicho una y otra vez hasta la saciedad Será muy positivo para nosotras Los cambios no son malos Ajá, creía que nos mudábamos porque nuestro barrio estaba cambiando para mal Bueno, es cierto, pero... ¿Nunca olvidas lo que digo? No, si puedo utilizarlo contra ti Esa chica a la que dispararon al lado de nuestra casa tenía tu edad Podías haber sido tú Pero no lo fui Pero podías haber sido, o yo Hemos tenido suerte porque a nosotras jamás nos han atracado Pero a otras personas del barrio les ha pasado Y ya nos tocaba a nosotras Reconozco que voy a echar de menos la ciudad Pero sé que no voy a echar de menos las noches en vela Esperando a que llegues a casa sana y salva En Elysian Meadows no tienes que cerrar las puertas con llave Porque son demasiado aburridos como para cometer un crimen Y además, a nosotras que pueden robarnos No nos queda dinero después de haber pagado tanto por nuestra... Nueva propiedad Ya hemos llegado ¿Qué? ¿Has visto eso? En Elysian Meadows también se mueven Mira, ¿no es bonito? Oh, sí Da toda la impresión de que la gente se pasa las horas barriendo las agujas de los pinos de las aceras Oh, no ¿No vas a parar de criticar? Esos pinos parecen champiñones No es verdad Vale, me gusta el sitio Muy bien, ese es nuestro nuevo hogar Es igual a todas las casas que hay por aquí Pero ya verás cuando lo arreglemos, cariño Aquí se lo traigo, Dr. Lawrence Hola, Geoff Tus padres me han dicho que tienes problemas para superar la muerte de David Miller Entra Tenemos que hablar ¿Hablar? Geoffrey Está loco, déjeme en paz Solo hay una manera de superar los problemas que tienes No tengo ningún problema ¿Qué os pasa a vosotros? No, 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 Geoff Sin protestar Ve con el Dr. Lawrence Él te ayudará Ya verás cómo se soluciona todo Aquí en Elysian Meadows Ese tipo de problemas tiene fácil solución Hola Justin ¿Qué? Escucha ¿Qué? Exacto No hay ruidos ¿No es alucinante? Sí, es como estar en coma Me pregunto qué harían los vecinos y me pongo a gritar como una loca Hazlo y te castigo hasta que cumplas los treinta Eso ya lo veremos ¡Yujú! ¡Vecinos nuevos! ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Soy J.P.R. Dandy Y vivo en la reluciente Casa Azul Acariciada por la brisa marina que está ahí Y le traigo un regalito Oh, gracias Soy Elaine Friedman y ella es mi hija, Justin Hola Hola Os vi entrar en la urbanización cuando salí al cortejo cúnebre Espero que no os llevaréis una impresión equivocada de la comunidad No, no pensamos en ello Yo sí ¿Quién ha muerto? Ha sido muy triste un chico de tu misma edad David Miller se fue a pasear por el bosque Se cayó y se rompió el cuello Dios mío, es terrible Una tragedia, una tragedia, una tragedia Y sus padres están destrozados Bueno, hablemos de cosas más alegres, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el señor Friedman? No permitirá que carguéis vosotras dos solas todos los vueltos, ¿verdad? No hay ningún señor Friedman Lo siento mucho Tranquila Mi marido murió hace algo más de un año Estamos las dos solas Pues no te preocupes, Elaine Te encontraremos a alguien Una mujer como tú Haría feliz a cualquier hombre Voy a llevar todas las cosas dentro Os dejo solas para que sigáis hablando de hombres Justin, tú también harás muchos amigos Puedo asegurártelo Aquí los jóvenes están muy unidos Como en un club ¡Oh, qué bien! Yo siempre quise ser de un club Espero que tengan saludo secreto Ha venido el doctor Lawrence para daros la bienvenida a nuestra maravillosa comunidad ¿El doctor Lawrence? Él vive en lo alto de esa colina, en esa casa tan grande Toda esta comunidad es de su creación Y se encarga de cuidar cada detalle Y consigue que este lugar sea único Debe de ser un gran tipo Maravilloso, maravilloso Un hombre maravilloso, sí ¡Oh, qué horror! Tengo que irme Estoy haciendo arrozbif Os veo luego, Elaine ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Bien Así que ya tienes una nueva amiga No me vaciles Espero que haga las tartas tan bien como cotillea Espero ¿Ha sacado los cubiertos de plata? No La caja de arriba Creo ¡Jazz! Vas a llegar tarde tu primer día de clase ¿Recogido o suelto? Suelto No querrás asustar a los chicos con ese cuello de jirafa ¡Oh! Lo he heredado de tu familia ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! La tostada Y tu desayuno instantáneo Ve, pételo ¡Ah! Marta puede estar tranquila Desde luego no eres competencia Cuando Marta tenga una hija de 17 años Y se traslade a una casa nueva Entonces ya veremos ¡Oh! Que sea la señora Dandy con pastas caseras ¡Hola! Buenos días señora Friedman Soy Brad Montgomery Veníamos a preguntar a Justin si le apetece venir con nosotros al colegio ¡Qué detalle! Mamá ¿Has visto cómo van? Tienen pinta de ser todos niños de papá Justin Mamá Me temo que ese colegio esté lleno de pijos No los juzgues por cómo visten Dales una oportunidad Y también dásela al colegio Vale Entreténlos mientras me visto de Cursi Y busca una bolsa para la cabeza Para que nadie me reconozca Ahora mismo sale Estupendo Esta es Nicky Hola Justin Él es Dan, capitán del grupo de debate Bienvenida Alicia Almeida, Justin Gracias Y ella es Kelly Encantada de conocerte Hola Y por último, y muy importante Mi amigo Jod Yo también he venido hace poco a Alicia Almeida Si necesitas alguna ayuda para aclimatarte Dímelo ¿Ya conoces a todos? ¿Y ella quién es? Ah, es Lois Se mudó a la urbanización hace un par de meses Es una chica muy rara Los chicos del Instituto Gerald Ford son muy raros Raros, raros, raros Pero el doctor Lorenz está trabajando para construir un instituto en Elysian Meadows Así no tendríamos que venir hasta la ciudad Dice que tendríamos un nivel académico superior Si él controlara el plan de estudios La enseñanza y los profesores ¿Él controla todo? ¿Quién es el sumo sacerdote de Elysian Meadows? Quédate con nosotros, Justin Nosotros te diremos con quién debes hablar Y con quién no Tranquila, Justin Te ayudaremos a superar los nervios del primer día ¡Ed! Mira por dónde vas, Mitch No te fíes de él A ver si lo adivino Tu primer día en el instituto Sí Es un pérdido Vamos a clase Es un idiota Bienvenido al Gerald Ford Donde los chicos de Elysian son los amos Para aquellos que nos percatamos Este lugar es un verdadero infierno Vamos, Justin No querrás llegar tarde a clase Odio mi vida ¿Cómo lo soportas? Estamos al final del último semestre Así que solo me queda un mes Acepta un consejo No luches contra su poder Cuando los chicos del instituto Se enteren de que vives en Elysian Te evitarán como un concierto Hace las Spice Girls A ver Tu taquilla se sabía ¿Podemos hablar luego? Bien De Elysian Meadows, ¿eh? Sí Acabo de llegar Qué lástima ¿Por qué todo el mundo tiene esa actitud contra Elysian Meadows? Para empezar, porque vosotros os creéis mejores que nadie Os vestís como si fuerais a hacer una entrevista de trabajo Siempre hacéis los deberes Siempre respondéis en clase Vale, para el carro Acabo de llegar No me he sacado el carnet de miembro de las juventudes republicanas todavía No tardarás No tardarás Muy pronto Pensarás que toda tú hueles a rosas Ahora mismo huelo bien Así que tal vez tenga razón ¿Quieres comprobarlo? No, paso ¿Cómo te llamas? Justin Justin Friedman Hola, Justin Friedman Soy Mitch Fures ¿Te está molestando este imbécil? Estás loco Suéltale Discúlpame No me estás despeinando Cerzo psicólogo Los de la ciudad solo causan problemas Aléjate de él, Justin Son unos perdedores A mis amigos los elijo yo Nosotros somos tus amigos Yo no soy amiga de snob fanáticos y egoístas que tienen claras tendencias a la violencia Porque solo de pensarlo me dan ganas de vomitar Muy bonito Sabes cómo tratar a las damas Justin, no les hagas enfadar Son muy peligrosos Vamos La clase va a empezar Deja en paz a Justin Es una de las nuestras ¿Cómo David? ¿Y a dónde le llevo? Están locos Te lo juro, mamá No dejan que nadie en el instituto hable conmigo Ya fue bastante humillante tener que vestirme como si fuera a ir a la tele Pero los chicos de Lysian Meadows son como una secta No se relacionan con nadie de fuera Es muy raro Está siendo muy dura Vigila la lasaña Helada Así que has comprado lasaña congelada, ¿eh? Todos comen a la misma hora Van a las mismas clases Y al primer chico normal que me ha saludado Que por cierto estaba muy bien Se le han echado encima Es como si yo les perteneciera Pero mañana pienso vestirme como a mí me plazca Y si no les gusta, ¿qué les den? Me parece muy bien Si es la señora Dandy, ¿qué me estoy dando un baño? Si nos trae comida, la invito a pasar Ya voy Hola Tú debes de ser Justine Sí Soy el doctor Lawrence Usted es quien construyó este lugar El culpable de todo Hola Soy Elaine Friedman Doctor Lawrence Calvin Lawrence ¿Quiere pasar? Espero que Elysian Meadows esté a la altura de sus expectativas Lo siento Es un lugar precioso Discúlpenos, todavía no nos ha dado tiempo de instalarnos Cariño, quita esas cajas del sofá, ¿quieres? Cógela Eso es ¿Por qué no se sienta? Nosotros nos disponíamos a sentarnos a cenar Si desea acompañarnos, no hay nada especial Se lo agradezco, pero tan solo he venido a presentarme Y a darles la bienvenida a nuestra comunidad Si tienen alguna duda o algún problema Por favor, no duden en contactar conmigo o con algún vecino Nos gusta cuidar de los nuestros Eso ya lo he notado Oh, claro Sé que has tenido un pequeño problema con uno de nuestros jóvenes Ellos defienden la amistad ante todo Y creo que se entusiasmaron con la feliz idea de que también tú te unieras al grupo ¿Y usted cómo se ha enterado de eso tan pronto? Soy su consejero ¿Puedo? Sí Verás, yo soy psicólogo Oh Hablan conmigo Así que es usted consejero y además construyó este lugar ¿Hay algo que usted no haga? En realidad una cosa me llevó a la otra Sé los problemas que tienen las familias hoy en día Y mi finalidad era crear un lugar donde se aliviaran esas tensiones Donde los vecinos tuvieran una sensación real de comunidad Ya conocemos a April Dandy Ella es encantadora Una mujer deliciosa En serio Y esa torre de radio, ¿para qué la han puesto? Es Es una monstruosidad, ¿verdad? Hace tiempo que la pusieron y estoy negociando con el gobierno para que la retiren Pero antes de que se me olvide, un regalo de bienvenida ¡Qué detalle! Adoro los regalos Vitaminas ¿Vitaminas? Soy consciente de que es un regalo desconcertante, pero... Las hago yo mismo Otros hacen mermelada de fresa y yo hago vitaminas A mi parecer son más prácticas que una planta Bueno, seguro que les daré buen uso Sí, eso espero Aportan energía extra y ayudan a mantenerse sano Un buen invitado sabe cuándo debe irse Y a juzgar por ese delicioso aroma diría que la cena está lista para servir Insisto, para lo que necesiten, por favor, no duden en contactar conmigo Justine Deberíamos tener una charla pronto Gracias, otra vez por las vitaminas Oh, ha sido un placer Buenas noches Buenas noches Habría preferido la planta Justine, date prisa Vas a llegar tarde Just, baja Ya voy ¿Vas a ir con eso? Sí Hoy no me apetece sentirme humillada Muy bien Tú lo sabrás mejor O al menos eso sueles decirme Y que no se te olviden nunca Oh, es la familia Fondrat Hasta luego, mamá Adiós, cariño Te quiero Yo también te quiero, mamá Oh, ya, se has olvidado Las... Vitaminas Uh, atención, damas y caballeros Justine Friedman La chica más radical de Lysian Medus Y ahora me darán una patada en el culo por decirlo No te preocupes Ya sé cómo ahuyentarlos Vistiendo como un ser humano Gracias por decirlo He intentado exponerlos a la luz Destruirlos echándoles agua Incluso pensé en clavarle un estaca brata en el corazón Pero dudo que tenga corazón Uno tiene que aprender a defenderse, ¿no? Y... Aparte de luchar contra las fuerzas del mal en tu tiempo libre ¿Qué te gusta hacer? Estar hablando contigo no es suficiente La mayoría de la gente se conforma Pero... ¿Podríamos hacer algo más? ¿Cómo quedar? Vale Sí ¿Por qué no? ¿Y... ¿Qué debo hacer a esperar a que me llames? Podrías comprarte un móvil para ponerte mensajes ¿Qué te parece si me lo pides ya y evito comprármelo? Vale ¿Qué tal si quedamos el sábado a las 12 en el centro comercial? Es un comienzo De acuerdo Ya verás cuando se entere Brad ¡Uvas! Ahí viene ¿Has visto cómo va? Vaya minifalda Lois ¿Siempre comes sola? Es mejor que comer con los androides Nadie quiere relacionarse conmigo porque vivo en la ciudad de los snobs ¿Por qué no pruebas a vestirte como las otras chicas del instituto? Y darles la oportunidad de que les dé a los elisionos un ataque Me gusta como visto Soy estrambótica por naturaleza ¿Sabes? A los elegidos les va a dar un ataque cuando vean que estás hablando conmigo ¿Y crees que me importa algo? No te asustan ¿Por qué? ¿Acaso va a venir a por mí la persona que les ha descerebrado? No Necesitaría un trasplante de personalidad como ellos Te entiendo porque hasta mis padres se han transformado como el doctor Jekyll No sé por qué, pero no bebo agua del grifo, ni como lo que mi madre cultiva Ni siquiera se me ocurre besar a ningún chico del barrio porque... A saber qué rara enfermedad pueden tener Yo tampoco acercaría mis labios a ninguno de esos marcianos ¿Podemos sentarnos? ¿Se os ve tan solas a las dos aquí? Lois y yo estamos bien, no queremos vuestra compañía Déjalo, Justin No, no lo dejo ¿Por qué siempre tenéis que estar cerca? ¿Os preocupa que hablemos de vosotros? Pues dejad que os diga que sois demasiado raritos como para teneros en cuenta Bien, entonces hablemos de álgebra Mi tema preferido La mayoría de la gente piensa que el álgebra es una asignatura inútil Sin embargo, puede aplicarse en muchas facetas de la vida diaria Siéntate con nosotros, Justin No, no, no ruth No te acerques ¿Qué vas a hacer? ¿Clavármela? Eres una vergüenza para Elysian Meadows ¿Cómo actúas? ¿Cómo vistes? Eres una repugnante mujerzuela Te ayudaremos a cambiar Vamos a vigilar todos tus pasos Allá donde vayas verás a uno de los nuestros Hasta que por fin te integres Y te sugiero que hagas un esfuerzo Porque estaremos observándote Y no lo olvides Mañana hay que entregar el trabajo Mamá, papá, no es cierto Jamás acosaría así a una chica Preguntar a Doug y a Kelly estaban conmigo Oye, ¿por qué haces esto? Lo único que he hecho ha sido intentar que estuvieras a gusto Es un mentiroso, un mentiroso, enfermo y retorcido No hay necesidad de insultar Verá, señora Friedman, Bradley es miembro de la Sociedad Nacional de Honor Está muy bien considerado y pose galardones por ser tan buen ciudadano Puedo mostrarle los certificados y las placas que tienes Señor Montgomery, no es necesario Seguro que no quiere que le traiga un té, señora Friedman No Solo deseo llegar al fondo de esto Mi hija ha llegado a casa histérica Algo ha pasado Te juro que no ha pasado nada, papá ¿También vas a negar que golpeaste la cabeza de Mitch Forrest contra la taquilla? ¿Por eso viene todo? ¿Porque le pegué un empujón a tu novio? Creía que te estaba molestando Lo siento, no sabía que quisieras ligar con él ¿Qué? ¿Ese es el motivo, Justin? ¿Un chico? No, me da igual si no me crees, mamá Estoy diciendo la verdad y me da igual si nadie me cree Y tú, no te acerques a mí, eres un psicópata descerebrado y te... Eh, eh, eh Déjame, no te acerques Lo siento Siento todo este malentendido, pero... Es un buen chico Estoy segura Justin, Justin, espera ¿Cómo has podido hacerme esto, mamá? No me habías hecho algo así en la vida Yo solo pretendía descubrir la verdad ¡Mamá! He dicho la verdad Yo te creo He oído lo que te ha pasado, compra Sus padres son como unos vegetales ¿Se creen que es un regalo del cielo? Lois, ¿qué estás haciendo aquí? Creía que por la noche encerraban con llave a los chicos de este asqueroso barrio Escucha Mis padres se creen que estoy en mi cuarto haciendo los deberes Me he escapado Pues a mí lo que se me está escapando es la cordura Me alegra que hayas venido Eres la primera persona con la que puedo hablar ¿Qué estás escuchando? Wall flowers Hace mucho que no oigo buena música Anisbe, a mis padres no les gusta que oiga música Si oyera música mientras estudio, les daría un ataque al corazón En realidad, no estoy haciendo los deberes Odio a Elysian Medus y a la gente que vive aquí Mi diario está lleno de páginas así Es divertido Tengo una teoría de por qué esta gente se convierte en androides ¿Qué explica por qué son tan felices, agradables y al mismo tiempo unos psicópatas? Exacto No creo que siempre hayan sido tan raros Justine Disculpa, no sabía que tuvieras compañía Mamá, ella es Lois Hola Lois, encantada de conocerte Cariño, el sofá... Dios santo El sofá del cuarto de estar voy a cambiarlo Esa habitación tiene que estar perfecta Y quiero tu opinión Vale Vale Oye, he quedado el sábado en el centro comercial Con un amigo ¿Un amigo? Mi chupur es He pensado que podías venirte para seguir hablando No puedo Mis padres no me dejan Pero ven a mi casa después Diré a mis padres que tenemos que estudiar el examen de biología Vale Es buena idea Entonces nos vemos Adiós Personas de verdad Es estupendo saber que hay vida fuera de Elysian Medus Si, espero que no nos vean esos marcianos Si lo hicieran su cabeza giraría y echarían espuma por la boca No vendrían aquí No soportarían ver a tantos seres humanos El doctor Lorenz les hará un centro comercial Para que no tengan que mezclarse con los desarrapados Eso espero Oh, quiero comprarle algo a mi amiga Lois Su madre no la deja tener, Therese Santa Yastina al rescate Necesito que me devuelvas mi mano ¿Y si no estoy dispuesto a devolvértela? Bueno, tengo esta otra, ¿no? Sí Me gusta ¿Qué clase de cita es esta que ni siquiera me llevas a casa? ¿Eres consciente de que si uno de esos locos te ve conmigo, puedes buscarte problemas? Es cierto Es como estar en la cárcel David Miller era mi amigo Él también odiaba vivir aquí No creo que muriera, como dijeron Él jamás se habría internado tanto en el bosque ¿Qué quieres decir? Yo creo que los chicos de Lysian le mataron porque no congeniaba con ellos Oír eso no me hace gracia en absoluto Sé que son raros, pero ¿asesinos? Sí Odio esto ¿Ves esa casa en la colina? El tipo que construyó esta urbanización vive en ella Y da la sensación de que nos vigila constantemente ¿Y tiene su propia emisora de radio? Sí, se llama Radio Rarito ¿Radio Rarito? Sí Me lo creo He prometido a mi madre volver antes de las cuatro Y quiero pasar por casa de Lys para darle esto Perdona Era un poco de cortina ¿Por qué no nos besamos como los esquimales? Me lo he pasado muy bien Da gusto estar con alguien normal Bueno, ahí está mi encanto Soy normal Justine Ten cuidado ¿Quieres? No, Buenas tardes Hola, soy Justin Friedman, vivo en Placid Place Soy amiga de Lois, ¿está en casa? No, me temo que no Está en una sesión de terapia con el Dr. Lorenz Le costaba mucho adaptarse y pensamos que era una buena idea que hablara con él del tema Nuestra hijita es muy tímida, le cuesta mucho hacer amigos Yo soy su amiga y la veo muy normal Eres encantadora, ¿eres nueva en la organización? Sí, llegamos hace dos semanas Verán, he ido de compras y le he comprado esto Tú sí que eres una amiga Nosotros se lo daremos Vale The Wallflowers Oh, a Lois le encantará ¿Pueden decirle que es de mi parte? Por supuesto que se lo diremos Adiós, Justin, que tengas un buen día Gracias Gracias Lois 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 Mamá Mamá Estoy aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Pintando? No sé por qué, pero aquí me siento muy inspirada Y pensé que la casa del Dr. Lorenz podía ser un tema perfecto para pintar Incluso se lo podría regalar ¿Por qué? Apenas le conoces El Dr. Lorenz ha creado Elysian Meadows Y opinó que se merece una recompensa Oh, Justin, tenemos tanta suerte de vivir aquí Y suerte, suerte, suerte Mamá He ido a casa de mi amiga Lois y ella no estaba Así que le di a su padre el CD que le había comprado y lo ha roto ¿Puede pasarle a cualquiera? No Mamá, lo ha hecho a propósito Oh, Justin Si te esforzaras tanto en adaptarte como para buscar problemas Serías la más popular de Elysian Meadows Yo no deseo ser popular, solo deseo que me crean Lo sé, querida ¿Dónde está mi ordenador? Mamá ¿Dónde están mis cosas? Mi tele, mi equipo de música, mi ordenador han desaparecido Lo sé, querida Los he sacado de tu cuarto Tanto ruido es muy malo para tu cabeza Son mis cosas El Dr. Lorenz opina que destruyen la familia La tele, la música, internet son perjudiciales Puesto que estamos en una época de cambios Pensé que era mejor tirar todos esos trastos Estaremos mucho más unidas Ya verás ¿El Dr. Lorenz? Sí Se ha pasado por aquí Quería saber cómo estábamos Oh, es tan reconfortante que los vecinos se preocupen tanto Sí, es maravilloso Buenos días, Justin ¿Vienes hoy con nosotros? Ni pensarlo, Brad Lois Aquí, aquí Aquí Hola, Justin He pasado todo el fin de semana estudiando biología Sé que voy a sacar un sobresaliente Lois, ¿qué te ha hecho el Dr. Lorenz? Me escuchó Me escuchó con atención Él me comprende Deberías hacer con él una sesión de choque ¿Cómo? ¿Sesión de choque? Hablamos del Dr. Lorenz, no del Dr. Freud ¿Qué es lo que te ha hecho? Nada, tonta Me he levantado Me he vestido He desayunado Y sé que voy a hacer muy bien el examen ¿Has estudiado? Lois El Dr. Lorenz te ha atrapado a ti también ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Lois y mi madre Ya no son ellas Son como androides ¿Crees que las han cambiado Como en la peli de las vainas? No es demasiadas películas antiguas ¿Y qué crees que es? No lo sé Pero está relacionado con el Dr. Lorenz Y voy a descubrir qué es Yo puedo buscar información en la red si quieres Aceptaré cualquier ayuda que me ofrezcan Trato hecho ¿Eh? ¿Justine? Ya voy Tengo muy buenas, muy buenas, muy buenas noticias Oh, cariño No piques nada ahora Nos han invitado a cenar De todas formas has sacado de la nevera todo lo rico ¿Qué te has hecho en el pelo? No me gusta que me tape la cara Así que he decidido retirarlo De hecho, voy a cortármelo No No te cortes el pelo Tienes un pelo precioso Anda, no te lo cortes Verás, me da la sensación de que corto va más... Conmigo Adivina quién nos ha invitado a cenar Adivina, adivina, adivina El doctor Lorenz ¿En su casa? Sí ¿Y a qué hora quiere el doctor Lorenz que vayamos a su casa? A las seis ¿Qué? Voy a hacerle un pastel de manzana Le encantará Pastel de manzana Sí, 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 sí Tiene una casa preciosa Lo único que le falta es un toque femenino Sí, tiene razón, Elaine Vendría bien ese toque La construí hace 15 años Tras la muerte de mi esposa Lo siento No pretendía sacar un tema doloroso Oh, no, 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 no No se preocupe Bueno, hemos cenado de maravilla ¿Verdad, Justin? Sí, desde luego ¿Apenas has comido? Ah, bueno Ya sabe cómo son las adolescentes Siempre se ven gordas Doctor Lorenz Espero que me permita Que le corresponda por esta maravillosa velada Y que acepte cenar con nosotras el jueves Claro, acepto, encantado Y... Por favor Por favor Llámeme Calvin Calvin El postre lo he hecho yo misma Dime ¿Sigues teniendo problemas para adaptarte a tu nuevo entorno? ¿Qué se puede hacer con tanto espacio? Me encantaría ver su casa En realidad, no hay mucho que ver Y lo que hay, confieso que no está muy bien conservado Soy el típico soltero Oh Usted no tiene nada de típico, ¿sabe? Veo que eres una adolescente muy respondona Ya sé que es difícil, Justin, con tantos cambios Nuevos amigos Una vida nueva Yo te ayudaría encantado Así que mantengo mi oferta inicial Una sesión individual Para hacerme lo que a Lois Morgan Sus padres estaban preocupados Así que hablé con Lois Para solucionar sus problemas Usted le lavó el cerebro La convirtió en uno de sus androides Se ha adaptado mejor que tú ¿Adaptado? ¿Así lo llama a él a ver Transformado su personalidad Tras una visita con el buen doctor? El sarcasmo no es lo más apropiado Pienso darle cita a tu madre Para que vengas a hablar conmigo Oiga No voy a permitir que me haga lo que le ha hecho a los otros Incluida mi madre La ha convertido en la mujer de un político Ya estoy aquí Pastel de manzana recién hecho Caso terminado ¿De qué estabais hablando? Me he ofrecido a Justine Para escuchar sus problemas Y ayudarla con sus dificultades para adaptarse Justine es fantástico El doctor Lorenz está ofreciendo su valioso tiempo Menudo regalo Sí mamá Muy especial Y no es mi cumpleaños Bueno ¿Listo para probar el pastel? Verás El jueves va a venir a mi casa Entonces podré entrar y echar un vistazo ¿Y si te cogen? No me van a coger Si me ayudas Por favor No tengo a nadie más Ese doctor Frankenstein Se está haciendo con todos los chicos Y ahora tiene a mi madre Y sé que eso mató a David De acuerdo El jueves por la noche Gracias Ahí Justine tiene siete años Fue en unas vacaciones en Florida Era una auténtica monada ¿Y este es tu marido? Sí, ese es Chris Que en paz descanse Los dos hemos sufrido una gran pérdida Intenta seguir adelante Pero una parte de ti siempre se aferra al pasado Yo sé que Chris desearía que rehiciera mi vida Pero me pregunto si podría encontrar a alguien No para sustituir a Chris Sino para vivir el presente El pasado es el pasado Así es Entonces ¿Volverías a casarte? Desde luego Voy a la biblioteca Cariño ¿No vas a cenar con nosotros? No puedo Necesito información para el trabajo sobre Extremoriente Y como ya no dispongo de internet Pues... Lo siento Tienes que cenar algo Cenaré cuando vuelva Veo que le has regalado el cuadro Ah, sí Sí, sí Es un regalo maravilloso Lo conservaré con cariño Apuesto a que sí No sé qué hacer con esta niña Ya la trataré Puede ser una carencia vitamínica Asegúrate de que las toma Lo haré Bueno, vamos a seguir con las fotos Mitch Mitch, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí, jovencita? ¿Te pillé? Tienes suerte de que no te haya dado una patada donde tú sabes Vamos, señorita espía Mitch, no, espera La parte de abajo ya la registré Tenemos que ir arriba Ven por aquí La mano Ay, que me caigo No haga ruido Venga, vamos Déjame ver eso ¿Qué pasa? ¿No sabes forzar una cerradura, Houdini? ¿Para qué forzarla? ¿Qué es todo esto? ¿Qué crees que puede estar haciendo con esta emisora de radio? No lo sé Mira esto ¿Qué es eso? Es la casa del doctor Lorenz Mi madre también la ha pintado Todas las mujeres de la urbanización la han pintado ¿Y esto qué es? Ya está ¿Quién será? Discúlpame Hola, Brad Siento mucho molestarla, señora Friedman Pero he visto el coche del doctor Lorenz y necesito hablar con él Es urgente, si no, no la molestaría Espero que no haya pasado nada ¿Qué pasa? He visto a Justin y a Mitch entrando en su casa ¿Qué? Espérame en el coche Odio tener que hacer esto, pero tenemos que suspender la cena Me sienta fatal, pero es una emergencia Pues claro ¿Para qué será todo esto? No lo sé Pero está relacionado con la estación de radio Debe de ser para enviar señales Brad, tú mira por la parte de atrás Yo miraré por aquí ¿Para qué es esa emisora de radio? Chicos, habéis cometido un gravísimo error ¿Va a llamar a la policía o lo hago yo? Por favor, no me hagas enfadar, Justin No te iba a gustar nada verme enfadado ¡Mitch! Levántate, manchote No, Mitch, no No, vete ¡Ve a la policía! ¡Vete, Mitch! ¡Busca ayuda! Eso es, huye, Mitch Y ahora Vas a aprender a comportarte Como el resto de la gente bien delicia en Medos Aunque Tenga que matarte Se lo juro, la ha cogido un loco Tiene que creerme ¿Y tú no hiciste nada para ayudarla? Estoy aquí porque me pidió que buscara ayuda Tiene que hacer algo Al menos Llamé a su madre Ese psicópata puede haberla matado ¿Apellido? Se llama Friedman Justin Friedman Y su madre Elaine No sé su teléfono, pero sé que viven en Elysian Medos Servicio de información Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Necesito el número de una tal Elaine Friedman en Elysian Medos Espera un momento Vale Gracias 555-7601 Señora Friedman Sargento Kellman De la policía Estamos investigando sobre su hija Hay una denuncia de que está retenida en contra de su voluntad ¿Se trata de una broma? Mi hija está en casa haciendo los deberes ¿Estás segura? ¿Desea hablar con ella? No es necesario, señora Friedman Gracias Debería meterte en una celda hasta que tus padres vinieran a buscarte ¿Qué? Está en casa haciendo deberes ¿Qué es lo que deberías hacer tú en lugar de molestarme? Estoy segura de que la tiene No, y ahora voy a contar hasta diez Para que salgas de aquí o te encerraré hasta que tus padres vengan a por ti Pero ella... Uno Dos Tres Cuatro Bien Muy bien Ayúdala, Calvin Por favor, ayúdala Lo pagarás, Mitch Puedes estar seguro Tres palabras A la mierda Justine Mitch, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? La policía llamó a tu madre y dijeron que estabas en tu casa haciendo los deberes Y es verdad, tenía que terminar un trabajo de biología ¿Y el doctor Lawrence? Solo ha sido un terrible malentendido Chablamos y se interesó por todos mis problemas de adaptación Mitch es el mejor Justine, ¿qué ha hecho por ti? Por favor, no me toques Disculpa No quiero llegar tarde a clase ¡Eh! ¡Sontadme imbéciles! Aléjate de Justine Y de nuestra comunidad Esto es solo el principio, Mitch ¿Cómo estaba el roast beef? Delicioso Nada más salir del instituto he venido a ayudar a mamá con la cena Oh, eres la hija perfecta Lo eres, Justine Las dos sois perfectas No sabéis el placer que supone para mí pasar tanto tiempo con vosotras Nos encanta tu compañía Nos encanta esto Ya ni recuerdo cómo era nuestra vida antes de venir a Alicia Almeida Oh, Justine He terminado ¡Ay, qué descuido por mi parte! Lo siento ¡Qué tonta soy! Gracias, cariño De nada, mamá Ahora vuelvo Elaine Es muy difícil encontrar una mujer como tú Como puedes ver Justine y yo nos llevamos bien Sois la familia perfecta Pero os falta un miembro Y a mí me encantaría ser ese miembro ¿Qué quieres decir? Elaine Me harías el honor de ser mi esposa Dios mío, Dios mío, Dios mío He soñado con este momento desde que te conocí ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Es que... No puedo creer que desees que sea tu esposa ¿Eso es un sí? Sí 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 Es precioso No debería haberme Haber entrado así Al cielo Cariño, ven aquí Mira Me ha pedido que me case con él ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me alegro tanto por ti Alégrate por las dos No puedo creerlo Es... Es estupendo Me alegro tanto por ti Es maravilloso ¿No lo crees? Entonces deduzco que Justine me aprueba Sí, sí ¿Puedo? Dos semanas Dos semanas ¿Cómo vamos a organizar una boda en tan solo dos semanas? Podemos organizarla como queramos Eso ha dicho el doctor Lawrence Vale Rosas blancas Pero con algo de color, creo Salmón O... Azul lavanda ¡Oh! ¡Oh! Orquídeas No hemos hablado de ello, pero... Seguro que te hace feliz Oh, estoy feliz, mamá Jamás podrás sustituir a papá Pero él es muy bueno Y adoro las orquídeas Son perfectas La boda va a ser perfecta Ha sido una tontería No entiendo por qué Julia ha tenido que hacerlo Es verdad Pero se lo dijo su madre Es verdad Da igual Yo he pensado Que este sábado podríamos juntarnos en mi casa Para estudiar el examen de historia Me parece una idea estupenda Seguro que nos juntamos todos Ya sé Haré unas fichas para preguntarnos unos a otros Buena idea, Nicky Es una ayuda pedagógica Vale Ahora salgo Hasta ahora Justine ¿Podrías echarme una mano? No puedo He quedado con los chicos para volver a casa Solo será un minuto Por favor Vale Gracias Espero que no me entretengas mucho No ¿Qué quieres? Lo siento, pero no sé qué otra cosa hacer ¿Pero qué hay? Tienes una manza, una almohada y una linterna ¡Sácame de aquí! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Sácame de aquí! ¡Que alguien me ayude! Ella nunca se habría escapado Nos quedan muchos preparativos para la boda Y estaba tan ilusionada La encontraremos, Elaine Te lo prometo No deberíamos llamar a la policía No Tú déjalo todo en mis manos ¿De acuerdo? Michelle, nada de lo que me estás diciendo tiene sentido No recuerdas lo del centro comercial Que compraste un CD para Lois Y yo no te soltaba la mano Michelle, todo eso te lo estás inventando Yo te besé Y tú me besaste a mí No, no Mentiroso Ya va siendo hora de que me dejes marchar Tengo deberes Mírame, Justin Mírame Entramos en la casa del Dr. Lawrence Vimos unos cuadros como el de tu madre Vimos el equipo de radio Jamás entraría en la casa de nadie Yo no soy así, soy buena ¿Te importaría traerme un vaso de agua? Tengo mucha sed Sí Gracias ¡Que alguien me ayude! Estamos los dos solos Y no vamos a marcharnos de aquí hasta que la antigua Justin vuelva a la vida Quiero a la chica que escribió esto ¡Léelo! Odio a Alicia Medus y la gente que vive aquí Léelo otra vez ¡Léelo! Odio a Alicia Medus y a la gente que vive aquí Léelo otra vez ¡Léelo otra vez! Odio a Alicia Medus y a la gente que vive aquí Bien Vamos avanzando Bien Gracias ¿Ninguno lo ha visto salir? No, señor Y estábamos todos en la puerta Dijo que iba a ir Pero nunca llegó a salir Es cierto, doctor Escuchadme con atención No quiero que se mezcle la policía Pero mañana tendría que denunciarlo Quiero que la encontréis Así que pensad en lo que puede haberle pasado En el sitio al que puede haber ido antes de la terapia Y en con quién puede estar Mitch ¿Quién? Mitch Fures Kelly, ven conmigo Buscaremos por donde él va Doug, Mickey Volved al instituto y hacer el recorrido hacia casa Muy bien Mirad en los sitios donde puede haber tenido problemas Por favor, dígale a la señora Friedman que encontraremos a Justin Ella es de Alicia Medus Y cuidamos de los nuestros Eso es lo que le hace a este lugar tan especial Antes de que salgáis de la urbanización ¿Podéis mirar en mi casa y en la colina? Sí, señor Toma Te ayudará a mitigar la tensión Ya la he tomado esta mañana Pero esta hará que te tranquilices Buena chica Abre bien los ojos La cabaña de sus abuelos está por esta zona Sígueme Creo que la cabaña está por aquí ¿Por qué escribiste esto, eh? ¿No será porque odias a Alicia Medus? No, me encanta a Alicia Medus Vale, ¿y por qué te gusta tanto? Porque es muy bonito Su gente es muy agradable Y todos nos llevamos muy bien Es perfecto Alicia Medus es perfecto Si es tan perfecto ¿Por qué escribiste una y otra vez Odio Alicia Medus? No fui yo Yo no lo he escrito No va conmigo Quiero hablar con mi madre Yo necesito ir a casa Necesito ir a Alicia Medus Y tomar las vitaminas ¿Tomar el qué? Eres una vergüenza para Alicia Medus ¿Te está molestando este imbécil? Solo quiero irme a casa Me rinda Eres una repugnante mujer fuera Estaremos observándote Escóndeme ¿Qué? Están aquí, escóndeme Vaya, como te encuentro Sí, así que escóndeme ¿Quién eres? Soy Justin Soy... Bitch Soy la auténtica Justin ¿Justin? Sí, ahí arriba Sube, sube, sube Dame el pie derecho Vale, ya está ¿Justin? Sí, ya voy ¿Qué pasa? ¿Os habéis perdido? ¿Dónde está Justin, Mitch? ¿Habéis perdido a Justin? Ahora es una de las nuestras Así que dinos dónde está Como has dicho, ahora es vuestra No he vuelto a verla Desde que se volvió loca Como el resto de Alicia Medus ¡Justin! Justin Justin, si estás aquí Haz alguna señal Deberíais llevar una chapa Como los perros Así si uno se pierde o se escapa Pueden llevarle a casa Te juro que si le has hecho algo Nos desharemos de ti ¿Cómo? ¿Cómo de quién? De David Creía que fue una caída Vámonos Sé listo Y no le hables a nadie de esto, Mitch Brad tiene muy mal genio Ya te tengo, baja ¿Por qué me estaban buscando? ¿Qué hacemos aquí? ¿No lo recuerdas? ¿No? Lo último que recuerdo Es que estábamos en casa del doctor Lorenz ¿Recuerdas lo que hizo? Sí Él me dio algo Algo de lo que no puedo prescindir Dios mío, era una inyección Me dijo que no me asustara Que solo eran vitaminas Me puso una inyección de sus vitaminas El doctor Lorenz nos la regaló cuando vinimos aquí Yo nunca me las tomo Pero mamá las toma continuamente ¿Qué me dices del equipo de radio? ¿Para qué sirve? No lo sé Pero se ha apoderado de mi madre Y tengo que alejarla de él Tenemos que sacarla de allí No, no puedes hacerlo sin más Estarán esperándote ahora Que se te ha ido ese hechizo bajo el que te puso Durante un tiempo has sido un perfecto angelito Mamá ¿Justine? Cariño ¿Dónde has estado? Lo siento Cogí el autobús para ir a nuestro antiguo barrio Necesitaba volver a verlo Perdí el autobús de vuelta Había gente rara, rara, rara Tenía mucho miedo He estado escondida toda la noche ¿Y cómo te vas a casar? Sentí que te iba a perder Te he echado tanto de menos Echaba tanto de menos, Elisean Medus Oh cielo, tranquila Cariño, ya estás en casa No te va a pasar nada No te han hecho daño, ¿verdad? No Lo siento mucho No volverá a pasar Me horrorizo estar lejos de aquí Debería hacerte una revisión Has estado fuera un día entero Lo que quiero es darme un baño Toma Las vitaminas te ayudarán a tranquilizarte y a relajarte Te traeré un vaso de agua Cuando seas mi hija Siempre estarás protegida Sí Tú y tu madre tendréis una vida maravillosa Eso es lo que quiero Una vida maravillosa Toma, cariño Ahora ve a darte ese baño Échate un rato y te subiré algo de comer Vale Ah ¡Ja, ja, ja! Sí. Ha conseguido alterar el comportamiento criminal y la depresión, dando como resultado modelos de comportamiento de tipo pasivo y productivo. Es un comienzo. Por fin, el Dr. Lorenz desenmascarado. A la hora del almuerzo tengo que ir a la imprenta y llamar a los del catering. Bien, cariño, ¿tienes que ir a la tienda a probarte tu vestido de dama de honor? Me pasaré después de clase. ¿Y ya hemos decidido quién será el afortunado que te acompañe a la celebración? Porque yo voto por Brad, es ideal, y creo que tú le gustas. Es ideal, mamá, pero no sé. Querida, tienes que decidirlo antes de que llegue el día. Tómate tus vitaminas. Parezco una peja. ¡Es ideal! Cielo, perdona. Cuando vayas a la tienda, ¿te importa recordarles que en cuanto salga del trabajo voy a ir a probarme? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Buenos días, mamá. Buenos días, cielo. Tómate las vitaminas. Las mesas alrededor de la piscina. Y... La mesa de los regalos justo aquí. ¿De acuerdo? Y... Flores. Flores flotando en la piscina. Sí. Y flores en todas las ventanas. Quiero que el jardín esté tan alegre como lo de dentro. Que las flores sean de color lila, como mi vestido. Mamá. ¿Estás bien? Sí, cariño. Solo... Un poco estresada. Tengo que tomar más vitaminas. Señoras, el cenador debe ir sobre el césped. ¿Puedo preguntarte a dónde vas? Busca mi habitación. ¿Cuál va a ser la mía? ¿Cuál va a ser la mía? ¿Qué te parece esta? Vaya... Estoy deseando vivir aquí. Sabes, Justin, tu madre me ha... conquistado de verdad. Todo el mundo en Elysian Medeus admira esta casa. Y a ti. Y este va a ser mi hogar. Y tú mi familia. Tú y yo estaremos muy unidos. Nunca he tenido una hija. Perdona. Espero una llamada... sobre el regalo de boda de tu madre. Espero que sea un billete de avión para salir de este agujero. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Te encuentras bien? Sí. Solo... Me duele la cabeza. Estoy un poco agobiada por la boda. ¿Acaso no te quieres casar? Por supuesto que sí. ¿Está allá el café? Sí. Un día, un día, un día. Verás. Mamá, si tienes la más mínima duda, la que sea, no tienes por qué hacerlo. Oh, cariño. Solo... Solo tengo una jaqueca. Debe de ser por hacerlo todo con tan poco tiempo. Mamá, no es solo una jaqueca. Te han drogado. ¿Qué? Has estado drogada. Y si nos marchamos de aquí, la eliminarás del todo. ¿De qué estás hablando? Del Dr. Lorenz. Él te ha drogado. Y también a mí. Pero durante la noche que pasé fuera, lo eliminé. Oh... Si nos marchamos y no tomamos las... Justin... ¿Por qué no...? Dejas de decir tonterías. Me temo que esta boda también te ha afectado a ti. Calvin es un gran hombre. Y tenemos mucha... Mucha suerte de vivir en Elysian, Meadows. ¡No! ¡No, mamá! ¡No la tenemos! ¡Por favor, despierta! ¡Mamá! ¡Basta! Lo siento. Lo siento. Me estabas agobiando. Voy a echarme un rato. No quiero estar hecha un desastre el día de mi boda. Tengo... que estar radiante... para Calvin. ¡Mamá! Hola, me llamo Mitch Fures. Necesito información sobre un antiguo investigador del gobierno, el Dr. Calvin Lorenz, y sobre un tal experimento Eden. ¿Con señales de radio? Cuéntemelo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Brad? Señor Lorenz. Me alegro de veros. Enhorabuena. Hola, enhorabuena. Gracias. Justine. Cariño, ¿qué opinas del pelo? Me encanta el peinado, mamá. Es perfecto. ¿Sí? No voy a terminar nunca, 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 nunca. ¡Oh, no! ¿Te encuentras bien? Hoy me siento un poco rara En cuanto tome más vitaminas me sentiré mejor Ya no las necesitarás más ¿Qué? Estoy bien Muy bien Sarah Calvin, dile que nos hemos retrasado Y que estaremos allí dentro de media hora ¿Vale? Vale ¿Diga? Justin, ya está Mitch, ¿qué? He desenmascarado al monstruo He conseguido informes sobre el experimento Eden En el que estuvo trabajando el Dr. Lonez Un experimento de control mental para el gobierno Pero como no pudo completarlo a tiempo Le retiraron los fondos Consiguió algún dinero para finalizarlo Volvió a fracasar y se lo retiraron Y entonces fue cuando decidió crear Elysian Meadows ¿Está utilizando a la gente de Elysian Meadows Como conejillos de indias para su experimento? Todo concuerda según lo que ha pasado ¿Tienes pruebas? Las tengo en la mano Voy a detener la boda Mamá no se casará con ese monstruo Con las pruebas nos escucharán No, no lo harán Están bajo su control por señales de radio Esas vitaminas les hace susceptibles De percibir la señal de radio Que controla sus mentes Es así como los maneja De eso trata el experimento Mitch, puedes venir Necesito que me ayudes Iré Pero Justin Ten cuidado ¿Ya está? Sí Está precioso Tú no quieres casarte Puedo leerlo en tu mirada Sí Claro, claro que quiero casarme Por supuesto Que... No Has eliminado las vitaminas Y ahora debo alejarte De la señal de radio Que te controla Ya de una vez Si no te vas a alegrar por nosotros No deberías estar aquí Y mucho menos contarme mentiras Le diré que has sido una chica mala Y él se encargará de ti Voy a terminar con esto De una vez por todas Estás loca Esto es un equipo muy delicado No permitiré que se case con mi madre Ni que mantenga a esa gente Bajo su enfermizo maleficio Y yo no te voy a permitir Que estropees lo que he creado Ni a ti Ni a nadie ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Justine! ¡Justine! ¿Qué está pasando? Tu hija Nuestra hija Se está portando mal Y hay que reformarla Así que voy a llevarla a un lugar seguro Hasta que termine la ceremonia Para ponerle un tratamiento No permitas que me haga esto, mamá Por favor, mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suelta a mi hija! ¡Corre, Justin! ¡Corre! ¡Haron! ¡Haron! ¡Deténla! ¡Le ha dado un ataque! ¡Detén a esa chica! ¡Vete! ¡Corre! ¡Busca ayuda! No dejaré que me arruines el día Todos mis amigos y vecinos están aquí Y esperan una boda perfecta Así que vamos a casarnos Tendrás que matarme Desde luego, esa es una decisión solo tuya, Elaine Amigos, permitidme que os presente A la futura señora de Calvin y Lawrence Lo siento, de verdad ¡Sal de ese coche! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Oh, Dios, monstruito! ¡Coged los coches! ¡Vamos! ¿Cómo le pasé algo a mi hija? Te arranco los ojos ¿Serías capaz de hacerle eso a tu futuro marido? ¡Jamás me casaré contigo! Escúchame con mucha atención Convertirte en la señora de Calvin y Lawrence Es lo mejor que te puede pasar en la vida ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Él quiere matarme! ¿No entienden lo que les digo? ¿Están todos bajo su control? Pues sí, sí Todos ellos me pertenecen ¿No querías un barrio perfecto? ¿Un lugar apacible y seguro donde vivir? Pues yo lo he creado Sí, he creado la perfección, ¿o no? Pero querida La utopía tiene un precio ¿Y este es el precio? ¿Estos zombies? Les has arrancado su humanidad Les has quitado el alma Bueno, es un pequeño sacrificio Para conseguir la vida perfecta Decían que era imposible Pero yo la he creado Aquí no se cometen crímenes ni maldades Todos dormimos en paz y libres de todo temor ¿Verdad? Ah, sí Sí, he creado el Edén Y tú y tu hija ¿Queréis hacer que se desvanezca? Pues esta buena gente Va a luchar con fuerza Para conservar su mundo perfecto Pero primero Intercambiaremos nuestros anillos A no ser que no desees volver a ver a Justin ¡Colócate a su lado! ¡Acelera! ¿Dónde estás buscando? ¡A por ella! Estoy invitado a la boda ¿Puedo ver su invitación? Por supuesto ¡Hey! Barney Cid, llama a la policía Que no te atreves Estaré en la casa de Dr. Lawrence No debes temer por casarte conmigo Debes temer por tu hija Adelante padre, puede empezar Hermanos, estamos aquí reunidos Para unir en santo matrimonio A este hombre y a esta mujer Repita conmigo ¿Yo? ¿Yo? ¿El Dr. Calvin Lawrence? ¿No? 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 ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡La antena de radio es nuestra única esperanza! ¡Vamos! Amarte y respetarte En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte nos separe Y ahora Elaine Repita conmigo Yo, Elaine Friedman Yo, Elaine Friedman Te tomo a ti, Dr. Calvin Lawrence Te tomo a ti, Dr. Calvin Lawrence Como legítimo esposo ¡No! Como legítimo esposo Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad ¡Justine! ¡Justine, no! ¡Justine! ¡Justine! Vamos, padre Termine ya ¡Justine! ¡Justine, estás bien! No me dejes ¡Vete! ¡Márchate, corre! ¡Sicópata! Venga, siga Hasta que la muerte nos separe La muerte Eso es justo lo que tú te mereces Morir Este hombre Les ha lavado el cerebro Sé que no entienden Qué está pasando Pero es la verdad Elaine, no sabes lo que dices ¡Justine! Justine, has sido una chica muy mala Y sin embargo, nosotros Somos muy buenos ¿Dónde estamos? ¿Qué me ha pasado? Les ha manipulado Ha estado manipulando sus vidas Y las vidas de sus hijos Elaine, ¿quieres callarte de una vez? No sabes lo que estás diciendo ¿Por qué no me escucháis? Un momento Por favor, escuchadme ¿Qué estoy haciendo aquí? Ha funcionado ¡Ha funcionado! Apártate de él ¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, corre! Por favor, déjenme hablar No les he mentido Le ruego Por favor ¡Siéntense! ¡Cállate! ¡Que nadie se mueva! ¿Puedes ayudarme? Por favor Te lo ordeno Elaine ¿Qué hacen? Suéltenme Hagan el favor De quitarme las manos de encima ¿Saben quién soy yo? Soy el creador de este Edén Todo acabado, Justine Hola, Tom ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no puedo quedarme hasta la una? Porque he dicho a las doce Y yo soy tu madre Y la que manda aquí Esa no es una buena razón Es una estupidez sin lógica ¿Ah, sí? ¿Te doy una razón con lógica? Si no estás en casa a las doce No verás a Mitch en dos semanas ¡Madre! No me levantes la voz Y no me apuntes con el dedo La verdad es que echaba de menos esto Lo siento Nada como una buena pelea Para vivir tu vida Sí, puede que no sea perfecta Pero es nuestra vida ¿Dónde está mi chica? Entonces a la una Ni pensarlo Tráemela a las doce Sí, señora A sus órdenes Adiós, señora Friedman Adiós, Mitch Quédese tranquila Adiós Hola Hola, señora Friedman Brad, Lois, que os divirtáis Hola, señora Friedman Chicos ¿Qué tal, hombre? Mañana por la noche en mi casa ¿Mañana? Adiós, chicos De acuerdo Hasta mañana Vale No lo olvides de mi ciencia A las doce en casa Adiós, mamá ¿Qué tal, hombre? La verdad es que no es simplemente lo que no es posible La verdad es que no es posible Y la verdad es que no es posible